En Uruguay se identificaron 21 casos de streptococco ingresados en centros de salud que comenzaron con síntomas entre el 3 de noviembre y el 12 de diciembre de este año. Los casos corresponden a 7 adultos mayores de 15 años y el resto a una población de entre 1 y 7 años. 8 de estos casos fallecieron, 4 adultos de 69 a 79 años y 4 niños de 1 a 7 años inmunocompetentes. Estos datos fueron elevados por el Ministerio de Salud Pública a la Organización Panamericana de la Salud. En la nota informativa se señala, por parte del Ministerio, que la investigación epidemiológica hasta el momento no ha identificado nexo epidemiológico entre los casos. La caracterización del patógeno se está realizando en el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Los resultados preliminares informan que se mantiene la susceptibilidad a la penicilina y se obtuvieron pulsotipos que se están analizando.